Con nosotros la doctora Aidea García Pepe, especialista en medicina familiar y comunitaria. Nos trae el tema hoy, metas saludables que deberíamos tener este 2024. Bueno, y cómo lo vamos a hacer si empezamos el año comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación en esta mañana de hoy. Una mañana, como dice Wilkin, nos remonta nuestra niñez y nos da mucha felicidad recordar esos momentos. ¿Todavía es la hotel? Sí, me da como felicidad. Ay, ay, ay. Yo recuerdo. A esta hora yo tenía, no sé, ni cuántas rayaduras en las rodillas. Mira, cuando a mí me dejaban un pitito, un pitito, un pitito y una cornetita o una pistolita de agua. Mira, eso era una cosa increíble. Recuerdo algo que en mi época eso fue muy, muy vanguardista y fue que me regalaron una cámara que tiraba agua. Era una cámara plástica. Sí, sí, sí. Entonces tú venías y le decías a la gente, sonríe que te voy a tirar una foto. Y yo me dejaba. Sí, sí, sí. Eso fue muy divertido, todavía lo recuerdo. Está lindo. Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar de metas saludables para este año y para todos los momentos. No necesariamente tiene que ser en el año en particular, sino que podamos planificar en cualquier momento que deseamos tener algún tipo de propósito y que queremos alcanzar para sentirnos más activos, para disfrutar de las cosas de nuestro entorno, para evitar, provocar daños y perjuicios en los demás o en el medio ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el ser humano es un ente biopsicosocial. Cuando en salud hablamos del ser humano, no solamente vemos la parte biológica, como muchas personas piensan, que los médicos nada más nos enfocamos en ver la carátula y el armazón. También consideramos que el ser humano, y de hecho es así, el ser humano tiene un componente biológico, un componente psicológico, un componente social, y yo le agregaría un componente espiritual, porque somos seres integrales. Entonces, a partir de ese concepto del ser humano, debemos de planificar en diferentes aristas, desde el punto de vista biológico, qué quiero lograr, desde mi punto de vista físico, cómo quiero sentirme, desde el psicológico, cómo quiero ser, en el social, cómo quiero desenvolverme, y en el espiritual, cómo quiero sentirme. Muchas veces las personas queremos alcanzar algunas metas que se nos hacen imposibles, o que muchas veces también nosotros mismos provocamos o nos limitamos. Decimos, no, hasta aquí es que yo puedo llegar, yo quisiera ser como tú, pero no he podido, y sin embargo, tenemos una condición, una espiritualidad, un material que trasciende de lo que incluso nosotros mismos conocemos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento, de que dicen, yo no voy a alcanzar tal cantidad de recursos, o tal condición, y cuando comienzan a hacerlo, te dan cuenta que pueden alcanzar eso y más. Regularmente yo tengo una idea, yo digo, si otro ha llegado, ¿por qué yo no? Déjame por lo menos intentarlo. Y eso motiva. Claro, claro. Entonces, la parte de la motivación es imprescindible para poder alcanzar metas. Entonces, creer en uno mismo, a sabiendas de que también tenemos limitaciones. O sea, no es que no vamos a proponer metas que sean inalcanzables. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista biológico, como ya Wilkin adelantó, una de las cosas imprescindibles es saber cómo mantener nuestra economía corporal, comer sano, es uno de los aspectos. Yo decía hace un mes que estuve en unas charlas, que hablamos de comer sano y nos sale una lista. Vamos a comer esto, 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 y lo que no debemos comer es mucho mayor que lo que queremos comer. Entonces, les comentaba en esa charla, cuando estuve conversando con el grupo, que es importante identificar qué cosas yo tengo en la casa. Ver qué tengo en la despensa, ver qué tengo en la nevera. Y a partir de ahí, saber cuáles cosas, yo voy a concluir en ese momento, pero cuáles cosas yo quiero incorporar a mi dieta. Para hacer una lista de las compras del supermercado, no sé si aquí en el estudio ustedes tienen esa oportunidad de tener en cuenta la pirámide nutricional. Ay, no, no, no pienso en eso. Nadie tiene eso en cuenta. No, no pienso en eso, doctora. Uno va al supermercado y por pasillo va echando lo que uno considera. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Muchas veces nos damos cuenta de que en la despensa tenemos más productos y compramos más. Compramos más. Entonces, eso sí. Es parte de nuestro propósito en este año, precisamente, identificar cuáles de esas cosas que dice la pirámide nutricional me hacen falta. Porque yo lo que quiero es sentirme más sana y activa. Sí. Entonces. Por ejemplo, Alba compra mucha carne y pocos vegetales. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, tú no te llevas la tuya con tu lista. Entonces, es contrario. Más vegetales que carne y muy pocos carbohidratos. O está mal como quiera, doctora. Muy pocos carbohidratos. Y no. Pero se consume carbohidratos. Se consume. Pero en menor cantidad. O sea, incluso, muchas veces, saber cómo lo vamos a preparar es importante. Porque consumimos alimentos saludables, pero al momento de prepararlo, o lo hervimos demasiado, o hacemos muchas frituras, o lo condimentamos de más. Y eso es importante. Sí. El saber cómo debemos de prepararlo. Y otro elemento también, las porciones y en el momento en que debemos de consumirlo. O sea, hago mi lista en función a lo que me recomiendan las pirámides nutricionales y en función a mi condición de lo que quiero alcanzar. Es lo primero. Lo segundo. Trabajar en el proceso y la preparación de una manera adecuada. Con menos grasa, con menos sales, con menos condimentos. Preferiblemente asados. ¿Verdad? Tercero. Tercero. El tener la oportunidad de poder consumirlo a las horas que corresponden. Hay personas que somos trabajólicos. Yo me excluyo porque yo regularmente como a mis horas. Sí. Pero la mayoría de las personas somos trabajólicos o araganes y comemos a destiempo. Ah, no, yo salgo de mi casa con un poquito de té o de café y me desayuno. Si es que me desayuno. Sí. O como a la hora que pueda. O consumo la comida que hay en la esquina. Esa señora cocina muy buena, pero probablemente no tenga los mismos estándares. El cuidado. Y cuidado. O aunque tenga el cuidado. Puede ser incluso la misma persona que yo tengo en la casa. Lo que tenemos es que planificar la manera en cómo vamos a prepararlo y con qué y cómo y en qué momento. Hay veces que yo le digo a las personas que van a la consulta. Usted no tiene que esperar el hambre para comer. Que muchas personas lo hacemos. Cuando ya tenemos el espinazo pegado, es que venimos a comer. Usted tiene horas específicas para comer. Entonces pasamos el día entero picando, bebiendo café y teniendo hábitos que no son adecuados para la comida. Estoy todavía en el punto de vista biológico. Sí. Hacer ejercicio, trabajar, descansar, recrearse. Es parte del punto de vista biológico. No es que tenemos que obligarnos a cargar con una mochila. Y decir, no, ahora mismo tengo yo que hacer ejercicio a 30 kilómetros. No. Usted puede planificar incluso en función a su cotidianidad y en el momento en que necesite hacer ese ejercicio. Porque hay momentos que el cuerpo lo que le pide es descanso. Entonces me va a decir, ay, pero hay de que la rutina, que no está establecido. Pero usted puede hacer espacios en momentos en particulares para usted hacer algún tipo de ejercicio. ¿El ejercicio es para el que está sobrepeso o para todo el mundo? El ejercicio es para todo el mundo. No hay una cosa que da más dolor articular que una persona de manera permanente, sedentaria, frente a un televisor, incluyendo en niños. O teléfono. O teléfono. Bueno, yo digo televisión, pero realmente es un dispositivo. Entonces, el quedarse sentado 8, 10, 15 horas en una silla, no hay una cosa que duela más las rodillas, la espalda, los codos, que esa actitud. La cabeza te pesa. Entonces, tienes que tener la oportunidad de darte cuenta, aún el cuerpo no te lo pida, de tomarte aunque sea tres minutos y estirarte. Hay en YouTube, en los diferentes medios, ejercicios de estiramiento. Hay gente que se inscribe al gimnasio, pero no va. Eso es válido, doctora. Ya cuenta. Tú sabes que no. Pero a eso es que voy. Un plan de un año. Usted no tiene... Si su condición es una condición desorganizada y usted no puede lograr la meta que usted alcance, comience con lo más mínimo. Me paro, hago los ejercicios ya sea por YouTube, o si tengo la oportunidad de ir a una hora en particular, pues me inscribo. Si tengo solo la oportunidad de caminar y disfrutar del medio ambiente, por ejemplo, personas que viven ahí en la avenida Nacaona, o frente al malecón, o que viven en lugares donde puedan tener esas condiciones, o que viven en los pueblos, hágalo. Entonces, no es obligatorio que usted tenga que estar en un gimnasio y tirarse fotos por una o dos secciones con unas pesas. Usted puede hacer ejercicio usted mismo, puede tener una vida más movida, más activa, más saludable, en función a sus propias necesidades. Y eso es parte de las acciones y los planes que vamos a tomar en este año en caso de que lo decidamos. ¿Qué tiempo por día se le debe dedicar al ejercicio por semana? No, hablan de mínimo de media hora, 15 minutos, es lo que se habla de por día. Ah, pero bien. Pero es poquito, si nos ponemos a observar, no tiene que ser tampoco en un solo momento. Usted puede, por ejemplo, en la mañana, antes de irse a bañar, tomarse tres minutos para hacer un poquito de estiramiento o calentamiento. En la tardecita, después que termine su trabajo, puede hacerlo y verse a su casa o lo que sea. Pero incluso en salud, nosotros tenemos en cuenta, en los pacientes que son crónicos, el tiempo y el tipo de ejercicio. Otra práctica también que es importante son los deportes. Aquí hay muy pocos deportes que le ofrecen, al menos que usted no tenga un club. O sea, no hay de que esos espacios, que las chicas podamos ir a nadar o a jugar voleibol o a jugar basquetbol o que los chicos puedan venir y hacer cualquier tipo de deporte. Los espacios no se montan bicicletas, muchas veces son de pocos accesos. O sea, aquí el dominicano no tiene esa cultura de poder hacer el deporte, al menos que no sea una persona deportista per se. Pero los gimnasios ahora mismo están llenos. Pero eso es ejercicio, estoy hablando de deportes. Ah, bueno, de deportes. De deportes. ¿En las escuelas dan deportes? Sí, media hora, quince minutos. Y el muchacho es lo que está hablando que otra cosa. Y se alcanza una vez a la semana. Sí, los viernes mayormente. Entonces, llega todo sudado, lleno de calor. Y ya cumplimos con esa cuota. Entonces, otra parte del aspecto biológico, higiene, limpieza, orden. ¿Por qué? Y no solamente en la casa. O sea, el orden, hay una caligrafía cuando yo era niña, decía, el orden hace bella todas las cosas. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! Cuando uno en su trabajo organiza y trabaja estructuras y hace procesos, es más fácil. Hay una condición de bienestar. Se nos hace el proceso más viable al momento de trabajar ese elemento. Voy rapidito. Entonces, más en la esfera psicológica, identificar con qué cosa vengo. Si tengo miedos, si tengo fortalezas, si tengo anhelos, mis destrezas, mis limitaciones. Con la finalidad de poder equilibrar y sentirme que estoy más satisfecho con lo que soy. O sea, puedo en algún momento dado o identificar mi tipo de personalidad y las condiciones con las que vengo. Eso me da la oportunidad de poder hacer prácticas que fortalezcan de manera particular y proyecte en mi entorno también esas condiciones que tengo. y cómo apoyar a las personas que necesitan algún tipo de mi propia condición psíquica. Sobre todo, el buscar ayuda en los momentos en que yo entiendo o en el momento en que sea necesario. El tener la oportunidad de conversar. El tener personas que te den un buen consejo. Yo siempre he dicho que el tener amigos que te fortalezcan, eso te da limpieza mental, eso te da estabilidad. En la esfera social, identificar los valores que quiero agregar. O sea, yo estoy hablando así de manera muy general, pero ya cada uno sabe qué cosas tiene que trabajar. Sobre todo, puntualidad, responsabilidad, honestidad, sentido común. El evitar las agresiones y más en un año que esta campaña. Vamos a continuar con los tapones. Vamos a continuar con el vecino bulloso. Ahora mismo en el momento pasado hablaron de la ley de Juca. Vamos a continuar con los hábitos. Entonces, ¿de qué manera hay un poema que habla de Siderata? Yo tengo que convivir y saber alejarme de los ruidos. Y saber alejarme de un entorno tóxico. En qué momento socialmente, a pesar de que estoy aquí, pero debo de saber que debo de tomar momentos mentales y momentos físicos para poder drenar lo que traigo. Participar en actividades que fortalezcan los sectores y que ayuden a los procesos de desarrollo humano. También es parte de la lista que debemos hacer al momento de trabajar nuestras metas. Conocer los derechos y deberes. Porque muchas veces criticamos al compañero o compañera que está con nosotros y hace algo malo, pero nosotros hacemos probablemente algo peor o queremos imponer nuestra voluntad o subirnos por el hecho de que tenemos algún poder sobre el otro. Y por último, en la esfera espiritual, sentirme en paz con la creencia y la ideología con que tengo. No sentir temor ni tener la dificultad de ocultar lo que siento con la creación, lo que siento con la existencia, con lo que siento con cualquier concepto, ya sea de Dios, de espiritualidad, de energía con la que tengo. Porque es bueno saber que independientemente de muchas cosas ocurran por nuestra voluntad, existe algo mayor que nosotros. Y desde esa concepción, el darnos cuenta que no nos tenemos que llevar el mundo por delante, ni avasallar en cada espacio donde estemos, es parte de nuestro crecimiento y nuestra madurez. Respetar el valor que tienen los demás que también son seres creados y son seres espirituales y que tienen también un derecho. Y reconocer que la vida es una escuela en la que debo de pasar con las mejores calificaciones para llegar a sentirme más plena. Excelente. Muchísimas gracias. Si tienen algún comentario. Todos esos consejos, sobre todo los primeros, además de darte salud, te dan ahorro. Te dan mucho ahorro. Ese tema de planificar sus comidas, ese tema de ver qué es lo que necesito en realidad, qué es lo que debo comer. Se vive poco también así. No, eso no es verdad. Hay que disfrutar. Todo lo contrario. Hay que disfrutar, ¿verdad, Samuel? Todo lo contrario. Hay que disfrutar libremente. No, no, no. Romper las reglas de salud. Las cosas espontáneas. Romper las reglas de salud. Pero nos encontramos con un chicharróncito en la carretera y no nos lo quebramos con médicos porque no me toca a esta hora. Pero vamos a comer plátano con chicharrón. ¿Para qué te vas a parar a comer chicharrón antes? Pero me paro y me tomo un coco de agua. También. El coco sí. El coco sí. Pero hay que respetar unas reglas, doctora, ¿verdad? Para poder llegar a... Yo creo que la disciplina... Es un asunto de, primero, de identificar qué quiero y, segundo, darle seguimiento a lo que quiero. Claro. No, no, no. Pero no puede ser así. Para que viva 100 años. Tan cuadrada. La vida tan cuadrada. La vida tan cuadrada. Aunque, como dice Wilkin, las cosas no son tan cuadradas. Exacto. Hay momentitos en donde uno dice, tengo la presión, doctora. Pero voy a modificar este plan. Eso ni que de evitar los ruidos de los vecinos, eso es imposible. No, no, no. Ahí sí, sí, sí. Eso es imposible. El ruido de los vecinos no se puede permitir. No, no. No, yo no. Yo no estoy en contra de eso. Bueno, por lo menos... ¿En tu casa no hacen ruido? No, no hay, no. Porque es otra zona. Entonces, por eso ya no está en contra. No, cuando los vecinos hacen su fiesta en la área social, se siente. Pero el vecino que te prende la bombita. En mi casa, gracias a Dios, no se hace ruido. No hay ese problema de ruido. Pero yo sé que eso es molestoso. O sea, y la gente cree, oye, tú llamas a la policía. Mire que aquí hay una persona que tiene un radio prendido desde las 3 de la tarde. Y ya son las 11 de la noche. Y te dicen, ah, no, pero es que todavía no son las 12. Entonces, oye, el policía cree que la persona tiene derecho a hacer ruido. Hasta la 12 de la noche no es así. Usted no tiene derecho a hacer ruido en ningún momento. No, eso es contaminación. Es contaminación. Usted me está molestando a cualquier hora. No importa la hora. La frase clave de mi casa es mía. Sí, no, pues yo le caigo a piedra. Yo le caigo a piedra. Ay, mi madre, mejor vámonos. No, no, yo creo que me hace ruido. No, no, yo creo que hable de la agresión. El que me hace ruido a mí, yo llamo a la policía. Y si la policía no vale, le caigo a piedra. Doctor, hay que ser más pacífico, dígaselo. Hay que tratar de buscar los medios sin necesidad de llegar a la agresión. Y buscar a la tarde de Dios si es posible. No, y buscar los medios. De Dios. Y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Y buscar a Dios. No, tú no me puedes montar. No, tú no me puedes montar. No hay un teteo a mí, al lado de mi casa, ¿no? Para interrumpir mi sueño. Ay, madre. No, jamás. ¿Llegamos al final? Llegamos al final. Lo están sacando. El que le he cogido ganes hoy, que hoy no es juego. Yo creo que mañana.